... más divertidas, desde el inicio de la clase hasta el final de la clase, porque produce entusiasmo, diversión, interés y gusto. Y lo más importante es aquí la atención que nosotros los estudiantes ponemos a escuchar a nuestros profesores y ser uno de los primeros en dar solución a los problemas matemáticos. Ahora voy a dar pase a mi compañía Camila. Nuestra obra de segundo grado de la Institución Educativa Parroquial Santa Juana del Estonar de Chefén, trabajamos con este material llamado El Árbol Fantástico. Con este juego hemos mejorado la resolución de problemas matemáticos. Hemos perdido el temor de salir a la pisada a resolver un problema. Nos sentimos más seguros y felices cuando resolvemos problemas matemáticos. Nosotros también podemos crear problemas matemáticos. Ahora yo les explicaré cómo jugamos a nuestro árbol fantástico. Jugamos por grupos, grupo A, grupo A y B, O, 1 y 2. Como todo juego tiene reglas. Una de las reglas es que el estudiante que ya participó no deberá salir para que dé oportunidad a los estudiantes que están sentados en sus carpetas. Porque todos podemos aprender y nadie se debe quedar atrás. Empezamos a jugar. Cada grupo sacará un problema y lo resolverá en la pizarra y lo resuelve y lo explica bien. Al final nos sumaremos los puntos y ganará el que tiene más. Ahora le doy paz a mi amiga Rosita. Cuando terminemos todos los problemas del árbol fantástico, nuestra profesora colocará nuevos problemas y así aprenderemos más y más. Ahora para nosotros los estudiantes de mi aula de segundo grado es divertido y nos da gusto a resolver problemas. Todos los días vamos muy contentos a nuestro colegio porque ahí jugaremos y encontraremos nuevos problemas. Muchas gracias por su atención y estamos seguras que les ha gustado nuestro proyecto. Gracias.